Estudios, Mad Music y Pacha Unaducciones presentan Una nueva sensación del folclor Aquí están ¡Richard del amor! El único, príncipe corazón del Perú Y para que no sientas el gusto y el sabor musical De los auténticos, del ritmo azuleño ¿Dónde estarás, cariño? ¿Dónde, chiquita? ¿Dónde? ¿Por dónde andarás, corazoncito? ¡Vamos, chiquita! Lejos de ti yo me estoy muriendo ¡Ja, ja, ja! Sé por el mirar tus lindos ojos Sé por el besar tus labios lujos ¡Así, así, así! Tu padre, madre, tiene la culpa ¡Solamente Dios! Para casarte con otro dueño ¡Nacido, chiquita! Me despreciaron por mi pobreza No les importa que tú te amabas No les importa que yo te amaba ¡Echo, hecho, hecho! ¡Y nos vamos! ¡Por Juliaca, Juliaca, Juliaca! ¡Yo no, señor René! ¡Señora Maruja! ¡Juantira Producciones! ¡Y todo este maravilloso! ¡Y nos espera del desaguanero! ¡Chucuyó! ¡Y Nave! ¡Y nos vamos a Cusco! ¡Y todo el valle es saltado de los incas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y todo el valle es saltado de los incas! El paño es lo que tú me dejaste Lo guardé junto a nuestro retrato Las noches tristes de luna y luna No te fue junto a mi corazoncito No te fue junto a mi corazoncito ¡Llora! El paño es lo que tú me dejaste Lo guardé junto a nuestro retrato Las noches tristes de luna y luna No te fue junto a mi corazoncito No te fue junto a mi corazoncito ¡Wimba! Mi pobreza fue delito Por ser por ir y tardí Ahora dime corazoncito ¿Por dónde va nuestro amor? Mi pobreza fue delito Por ser por ir y tardí Ahora dime corazoncito ¿Por dónde va nuestro amor? ¡Bailando, brazando, brazando, bailando! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué bonito! ¡Vos, sentimiento y sentimiento! ¡Richard del amor! ¡Es el único príncipe corazón del Perú! Mueve la colita mamacita Si no te mueves Ya sabes lo que te espera Y la gente linda en la ciudad blanca de Arequipa Yo te iré contigo